La Diputación de Ciudad Real dispondrá para el próximo año 2019 de nuevos recursos económicos por importe de 1,3 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo que destinará a poner en marcha en la provincia, en el marco del programa Promueve 6, acciones formativas destinadas a entidades locales para la inserción de personas desempleadas y más vulnerables con el objetivo de facilitar así su incorporación al mundo laboral. Caballero ha señalado que con esta primera cantidad se va a poder formar a un centenar de hombres y mujeres que se encuentran en situación de riesgo social, aunque está convencido de que a lo largo del año se van a conseguir nuevos fondos, dado que se tiene solicitada una petición por importe de 7 millones de euros más para llegar a un volumen entre 450 y 500 personas para que se formen, se cualifiquen y consigamos de esta manera una mejor incorporación al mercado del trabajo. En estos días estamos finalizando la formación de más de 400 jóvenes, chicos y chicas que habían abandonado el sistema educativo reglado y que tampoco tenían un empleo, a los que les hemos cualificado, les hemos formado para que tengan mejores condiciones de incorporación al mercado de trabajo y ya disponemos para el año 2019 de 1.320.000 euros procedentes de la Unión Europea para dirigirnos también a personas en situación de exclusión social. Con esta primera cantidad vamos a poder formar al torno de 100 hombres, 100 mujeres que se encuentran en una situación de riesgo social y estamos convencidos de que a lo largo del año vamos a conseguir nuevos fondos porque tenemos una petición por importe de 7 millones de euros más para llegar a un volumen de 450 a 500 personas que se formen, se cualifiquen y consigamos de esta manera una mejor incorporación al mercado de trabajo. Los beneficiarios de este proyecto serán personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos. En concreto, los destinatarios de los itinerarios informativos deberán reunir las siguientes características. Ser personas desempleadas de larga duración, jóvenes menores de 30 años no atendidos por el programa operativo de empleo juvenil, personas mayores de 55 años, personas con discapacidad, inmigrantes, minorías étnicas y comunidades marginadas, así como otras personas en situación de vulnerabilidad acreditada por un informe de los servicios sociales. En lo que se refiere al programa Promueve 6, se contempla impartir formación a 420 personas en 12 certificados de profesionalidad diferentes y la realización de acciones formativas en 20 municipios de la provincia. Los certificados de profesionalidad principalmente serán de nivel 1 y 2 y la novedad es que además incluirá módulos de formación específica que ponen aún más en valor el propio certificado de profesionalidad. Módulos de la Será de la Ciudad de Estado de la Ciudad de la thinksadura y demás no necesitan el tour salón de la actividad en la azamps...